Y ojo, este es una notototota, el PRI pudiera perder el registro como partido en Quintana Roo, fíjese, está tan mal, tan chafa el PRI, o sea, que en Quintana Roo parece que no llegó ni al 3% de votaciones, o sea, del global, necesita el 3% de todos los partidos para poder mantenerse, ni a eso llegó este decrépito partido. No, pues es que, mira, primeramente fueron solos, por eso hay sospecha de que eran pleitos arreglados, pues, o sea, van solos, van con mal candidato, no operan, los mapaches los dejan guardados en la bodega. No, no, los mapaches se fueron a otro partido. Y los que podían mapachear se quedaban guardados, entonces, pero, dice el dirigente del PRI de allá de Quintana Roo, que no podían, no pueden perderlo, porque lo que cuenta, según lo que dice él, es la votación para diputados locales. Y ahí lograron el 4%, entonces, la libraron. De todas maneras, es un partido en extinción. Completamente. Digan lo que digan. No, 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 o sea, si no pierden registro es una cosa, pero caer en la votación global para gobernador al 2.9%, por favor, es ridículo. Ridículo, ridículo.